De la dramaturgia de Valentín García se presenta todos los sábados a las 19.30 horas en la teatrería la puesta en escena Dos Almas, Seis Vidas, una historia de multiversos. Una propuesta que lleva al espectador a reflexionar en torno a cómo influyen las creencias en nuestra forma de actuar y a cuestionarse qué pasaría si descubriéramos que estamos alternando vidas paralelas con cosmovisiones opuestas. Y bueno, para contarnos más de este montaje, saludamos al actor y productor Valentín García. Muy buenos días, Valentín, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sandra Karina, gracias por la invitación y estoy muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, y además ansiosos de saber de qué se trata Dos Almas, Seis Vidas, una historia de multiversos. Háblanos de Tessy y Valentín, que son los protagonistas, ¿verdad? Sí, claro, somos los actores y a la vez los personajes llevan nuestros nombres. Que en realidad es la historia de dos almas que en una de las vidas logran poder enfrentarse al mundo, cuestionar pues ahora sí que las creencias de ese momento, pero para ello pues se muestran diferentes vidas en las que tuvieron que transitar donde pues ellos estaban muy atados a pues todos estos prejuicios sociales que existen, ¿no? Entonces, al final de este viaje en el que el espectador va como armando un rompecabeza porque se les va poniendo fragmentos de cada vida, de las diferentes vidas, pues terminan descubriendo que lo más importante es el amor entre las almas libres, con un montón de diferencias y lo cual no es nada fácil, ¿no? Este, pero por lo menos tener pues esta conciencia de que pues hay que aprender lecciones de vida para construir una mejor sociedad. Valentín, ¿y cómo se revela este conjunto, esta serie de vidas que tienen estos personajes? ¿Cómo se plantea justamente a nivel de escena? Es muy interesante, en nivel de escena nosotros las dos almas estamos representando los personajes que se llaman Valentín en mi caso, Tessy en su caso, como almas y en video están como unos 36 personajes más que interactúan con nosotros dependiendo en cada vida y al espectador sí se les va diciendo, oigan, ahora estamos en la vida uno, estamos en la vida dos y entonces hay, lo interesante, Sandra Karina, siento que es de esta puesta en escena es que en una vida, por ejemplo, en una historia más común, pues los personajes tienen que tener un arco dramático dentro de esa vida, acá el arco dramático lo pueden obtener pero a través de los aprendizajes que van teniendo en cada vida y no nada más en los aprendizajes de, ah, ya aprendí esto, sino, o sea, de que me enseñó alguien esto sino al confrontarte con tu lado oscuro, al ser perverso con alguien más al recibir el amor de alguien más, al dar tú al amor a alguien más ahí es cuando empiezas como los personajes a descubrirse entonces en esta puesta en escena, pues nosotros estamos como los personajes centrales que el público va entendiendo que somos almas que transistan en vidas y estamos compartiendo la escena con treinta y tantos actores que salen en video con el atuendo que tendrían en esa vida porque aparte, algo muy importante que el público va entendiendo y que va en contra un poquito como del concepto que tenemos de reencarnación muchas veces dicen, ah, yo en mi vida pasada fui y nunca dices, en mi vida pasada, en un futuro o sea, siempre es, morí en los setentas, nací en el setenta y cinco y ya volví a reencarnar y aquí no, aquí lo interesante y lo que rompe como la cabeza es que probablemente el hecho que te haga aprender esté en una vida futura o en una vida que estás viviendo en este mismo momento y que te confrontas contigo mismo porque aquí manejamos esta teoría esto no es científico, no es una obra científica es una metáfora que usamos esto de los multiversos y las reencarnaciones y en esto puedes tú encontrarte imagínate que tú te encuentras con la persona que menos comprendes en este mundo y hasta te cae mal y eres tú mismo pero eres diferente porque esa persona tiene unas circunstancias de vidas que la llevaron a creer y ver la vida de una forma y tú en la otra vida en la que tú eres consciente tienes otra forma de ver el mundo que choca contigo mismo entonces también esa es una reflexión que hacemos en esta obra me parece muy interesante esta manera en que se plantea el multiverso por parte de la obra porque seguramente da una visión de una existencia trascendental y de esa dimensión trascendental de los seres humanos a veces estamos enfrascados en nuestras pequeñas vidas nuestros pequeños problemas nuestras pequeñas dificultades y les digo pequeñas entre comillas eso puede abarcar un gran rango pero a veces estamos muy enfrascados en vernos de manera unidimensional y seguramente con este planteamiento que ustedes hacen pues se trasciende un poco eso somos más que solamente estas circunstancias o que solamente estas condiciones sí, es correctísimo o sea, al final es como trascender en un plano que va más allá de este mundo y es muy importante porque uno podría decir bueno, ya muerto, pues muerto estoy pero hoy un filósofo ahorita se me fue el nombre que hizo como un estudio y les hizo unas como preguntas a los participantes en dos grupos a un grupo les dijo imagínate que tú vas a llegar a la tierra no has nacido estás como una especie de limbo pero tú no sabes en con qué clase social vas a nacer no sabes qué características físicas vas a tener no sabes en qué país no sabes qué género entonces al otro grupo les dijo ¿cómo plantearías las reglas del mundo? ¿tú qué crees que sería lo ideal para gobernar este mundo? entonces curiosamente al grupo al que les dijo ustedes van a llegar al mundo y no saben qué posición van a tener en el mundo tuvieron unas respuestas más empáticas más equitativas para todos que los otros que pues respondieron de acuerdo pues a la posición en la que están paradas actualmente y defendieron pues ahora sí que su posición entonces sí yo creo que el arte siempre nos acerca a vivir vidas distintas cuando leemos cuando vemos una película diferentes a nosotros y nos hace empatizar de otra forma conmovernos y poder pues disfrutar la vida y sobre todo pues luchar por sociedades más justas que al final beneficia a todos es que esta visión que plantean de que tú puedas ver y encontrarte con tu opuesto que tú nemesis seas tú mismo es muy importante porque seguramente también nos puede abrir las puertas a un panorama distinto en el que tú puedes ser más amable contigo mismo ser capaz tener conciencia de tus potencialidades aunque no están todas desarrolladas quizá esta parte que tú dices la parte más oscura de nuestras almas de nuestra psique siempre la escondemos ¿no? la tratamos de negar y aquí es como aceptarlo tú puedes ser muchas cosas si te quedas con lo mejor es quizá la parte en la que decides amar ¿no? sí lo acabas de decir yo creo que muy bien decides amar aceptando bueno creo que lo que te entendí tanto tus partes maravillosas del oro pero también las oscuras ¿no? como que no poner esta máscara que nos hace pues no vernos completamente ¿no? así es ¿cómo ha reaccionado el público ante esta propuesta que ustedes hacen con dos almas seis vidas una historia de multiversos? el público apenas lo estrenamos este cinco de octubre y yo creo que una de las maravillas que tiene el teatro es este que se puede ir ajustando entonces hubo ciertas cosas que nosotros pensamos sí lo va a entender muy fácil ¿para qué explicar? y entonces hemos hecho como ajustes para que este quede como más más clara la historia ahora esta es una historia que el público no va a entender igual todo mundo sino que la vas a entender desde tu bueno como todas las obras ¿no? pero más yo creo que esta de acuerdo a tu perspectiva y más porque pues obviamente lo que ahora sí como dice un refrán lo que te checa te choca pues depende de qué alma es con la que vas con qué vida es con la que vas empatizando más y con otra que dices ay esto yo creo que lo hago pero no quiero aceptarlo ¿no? entonces este hay mucha reflexión al final yo creo que es como de estas obras que tienes que ver con amigos para poder después comentar y decir este oye ¿cómo va esto? por aquí por allá porque es te digo es como ir armando un rampecabezas entonces siempre este comentar lo que viste es muy enriquecedor si hay que debatirlo y así es más rico cuando compartes justamente la experiencia y luego ya la analizas la seccionas y pues la vas viendo desde las diversas perspectivas de los demás espectadores pues dos almas seis vidas una historia de multiverso se presenta los sábados a las 19.30 horas en la teatrería allá en Tabasco número 152 en la colonia Roma cerca del metrobús Álvaro Obregón que haya mucho éxito Valentín muchas gracias por platicar con nosotros muchas gracias Sandra Karina por la invitación y pues muchos saludos al público y ojalá que nos vayan a ver nos vayan a ver por allá así es hasta pronto Valentín hasta pronto gracias